... Mediante una acción de tutela, un ciudadano de Medellín enfermo de SIDA logró que la Corte Constitucional obligara a un fondo de pensión a pagarle su pensión por invalidez. La enfermedad limitó en un 65% su capacidad de trabajo. Según los expertos en el tema, el Estado se propone ahora pagar algunas deudas pendientes con las víctimas del VIH. Aunque fallos como este ya habían sido promulgados, el más reciente que tuteló los derechos de un ciudadano de Medellín enfermo de SIDA obliga a un fondo de pensiones a pagarle su pensión por invalidez, pero de manera definitiva y no provisional como se hacía en el pasado. La Corte dice que más allá de hacer que el ciudadano que está vulnerado, vulnerable, como es una población especialmente protegida, que es la población que tiene SIDA, no tenga que acudir en comienzo a la jurisdicción ordinaria. Hasta la fecha, los tribunales habían tutelado los derechos de enfermos de SIDA a una pensión, pero sólo por un par de años, mientras avanzaba el proceso en la justicia ordinaria. Sin embargo, en el país los procesos laborales pueden tardar hasta 10 años, es decir, muchos pacientes murieron esperando un fallo. El Estado está pagando la culpa de la inoperancia del sistema de salud a través de los recursos del sistema de pensiones. La sentencia también revivió la polémica sobre el verdadero acompañamiento que brinda hoy el Estado a los enfermos con patologías de alto costo. Esto abre la puerta también a seguir insistiendo en la asistencia médica, en la asistencia psicológica, a este gran número de ciudadanos y ciudadanas que tienen VIH SIDA. En Colombia, habría cerca de 50.000 enfermos de SIDA confirmados. Sin embargo, las autoridades suponen que hay 160.000 más que no han sido diagnosticados y el VIH ya los está deteriorando. Actualmente, reposan en los despachos judiciales cerca de 5.000 procesos de personas viviendo con VIH que piden medicamentos, hospitalización o una pensión para vivir dignamente la espera por la muerte.